¿Quedan páginas por escribir entre Leo Messi y el Fútbol Club Barcelona? La pulga parece ya sentirse cómodo en su nuevo hogar en París. Su contrato con el PSG termina en el verano europeo de 2023. Pero hay una cláusula de extensión por otros 12 meses opcional para Messi. El argentino dejó en claro que su horizonte está puesto en diciembre de 2022, o sea, el Mundial de Catar. Y como quien calla, otorga, los medios españoles y franceses especulan si Leo no está planeando su regreso al club que lo vio crecer. ¿Me entienden? Crecer por las hormonas. ¿No? Xavi Hernández, actual arquitecto de un Barcelona renaciente, habló en conferencia de prensa de su gran amigo Leo. Y lo de Leo, a ver cómo se da. Pero no es momento de hablar de Leo. Le queremos mucho, pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París. Xavi, como decíamos, es el máximo responsable de que el Barcelona esté donde está hoy. ¿Dónde es eso? En la cima del fútbol español. Hacía 91 jornadas desde junio de 2020 que Barcelona no lideraba la tabla de la Liga. El técnico catalán fue armando un equipo a su imagen y semejanza. Y a fuerza de palancazo económico, pudo hacer una operación mayor en el plantel. ¿Puede todo esto concluir con el regreso del rey? ¿Se imaginan a Messi, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé? Justamente, Xavi no deja pasar oportunidad para decir lo que piensa de Leo Messi. Nunca lo hizo. Me parece de justicia futbolística. De justicia total. Es el mejor futbolista del mundo y de la historia. Y merece este séptimo, pues sin ninguna duda. Pero Xavi, ¿no te dije nada? No, bueno, tengo relación de amistad y le he mandado ánimo sin más. Sin más. Bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Perfecto. Ya nos quedó claro tu sentir con Messi. Pasando a otro catalán con ganas de hablar de Messi, Pep Guardiola fue consultado sobre similitudes y diferencias entre Leo Messi y Erling Haaland. El noruego comenzó la temporada con el Manchester City anotando 17 goles y dando 3 asistencias en 11 partidos. Haaland va de camino a romper todo récord individual en el fútbol. El dato tremendo es la cantidad de goles que tenían Messi y Ronaldo a los 22 años. Cuando nos empezaron a acostumbrar a romper récords. Messi tenía 44 goles, Ronaldo 50. Y Haaland, 170 goles. Al terminar el partido con el United, la prensa española quiso conocer la opinión de Guardiola sobre su delantero y le pidieron que lo comparase con Leo Messi. Específicamente le preguntaron si tenía la misma sensación con Erling que la que tuvo con Messi en el Barça. Y Pep fue tajante. La diferencia es que quizás Erling necesita a todos sus compañeros, mientras que Messi tenía la capacidad de hacerlo él solo. En otras palabras, Pep les dijo ¿Tanto estudiaron para esto, muchachos? OhMyGowblers, eso es todo por ahora. Nos reencontramos más tarde con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!